Con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias nicaragüenses, la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito en el Departamento de Granada, continúa ejecutando el Plan Nicaragua Mejor, el cual garantiza la agilidad de la circulación vial, especialmente en puntos priorizados. Este plan nos ha permitido garantizar mayor seguridad, evitando los accidentes, haciendo la prevención y tenemos la cobertura prácticamente en lo que es la hora de las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, agilizando el tráfico en los puntos como es el que estamos aquí ahorita en los semáforos, que es la entrada a la ciudad principal de Granada, así como en la esquina de Folia, que es donde hay bastante movimiento de vehículos. Recientemente las autoridades nacionales informaron sobre la continuidad de este plan, lo que ha sido considerado por los conductores como excelente, pues esto ha reducido el índice de accidentes de tránsitos. Bueno, en cuanto al tránsito, permite darle más seguridad al peatón, al ciudadano y a todo el que se dispone a usar la vía. Este plan también contempla la seguridad escolar, misma que está próxima a iniciar, y la seguridad en las carreteras. Desde Granada, les informó Ulises Busto Chávez.